Quinchía Tierra de tradición y bandera Con tus montañas Sol me ilumina Mi quinchía querida Siempre en mi vida De río sucio a San Clemente La villa es mi hogar Piteros y cabalgatas Listos para volar Trapiches y plátano Dulce tradición En cada camino Vive mi corazón Desde la ciudad Para rondear en Bacatá Disfrutar sin parar Mamultad y la terraza La fiesta está en el aire En Aranjal y en Mirra El ritmo va a reinar Quinchía querida Vamos a celebrar Quinchía Día Cafetera Tierra de tradición y bandera Con tus montañas Sol me ilumina Mi quinchía querida Siempre en mi vida De río sucio a San Clemente La villa es mi hogar Piteros y cabalgatas Listos para volar Trapiches y plátano Dulce tradición En cada camino En cada camino Vive mi corazón Lucheta en la ciudad Para rondear en Bacatá Disfrutar sin parar Mamultad y la terraza La fiesta está en el aire En Aranjal y en Mirra El ritmo va a reinar En Quinchía querida Vamos a celebrar El balcón y los guayacanes Te van a encantar La ruta del sabor No puedes faltar En la galería Hay un buen remate Altamira y su encanto Vaya buen manjar Pinchía Cafetera Tierra de tradición y bandera Con tus montañas Sol me ilumina Mi Pinchía querida Siempre en mi vida Fiestas en junio Villa de los cerros Enero en Aranjal Alegres sin peros El pueblo se enciende En ritmo sin igual En Quinchía La fiesta es pura felicidad 24 entra el 31 La fiesta es sin cesar Risas y canciones Vamos a celebrar En cada esquina Hay motivo para bailar En Quinchía querida La alegría va a reinar Semanas santa Es pura emoción Tradiciones vivas En cada corazón Desde la ciudad Hasta Naranjal En Quinchía La fe siempre va a brillar Quinchía Cafetera Tierra de tradición Mi bandera Con tus montañas Sol me ilumina Mi Pinchía querida Siempre en mi vida Música 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 Gracias por ver el video.